El anuncio llegó esta mañana. El segundo debate presidencial, cuando faltan 25 días para las elecciones, será virtual. Tenía que ocurrir en Miami el 15 de octubre, pero la comisión organizadora de los debates presidenciales tomó la decisión por razones de seguridad sanitaria, debido al coronavirus y la condición del presidente Trump, quien ha dado positivo al patógeno. El mandatario, quien anunció que se infectó de COVID-19 la semana pasada y aún no se sometió a una nueva prueba, dijo claramente durante una entrevista con Fox News que no participará, a menos que sea en persona. No, no voy a perder el tiempo en un debate virtual. De eso se trata el debate. Sentarse detrás de una computadora y hacer un debate es ridículo. Y luego te cortan. Por el contrario, el equipo del candidato demócrata Joe Biden dijo que él no tendrá problemas en debatir virtualmente. Antes de partir por avión hacia Arizona, el mismo Biden comentó la decisión de Trump. No sabemos qué va a hacer el presidente. Cambia de opinión cada segundo. Para mí comentar eso ahora sería irresponsable. Creo que voy a seguir las recomendaciones de la comisión. El mandatario dijo que la comisión está tratando de proteger a su rival presidencial y que no se consultó antes con los dos candidatos. Además, afirmó sentirse perfectamente y que ya no está contagioso mientras está listo para volver a la campaña. En lugar del debate, según el equipo del presidente, Trump participará en un mitín, pero dejó la puerta abierta a un posible cambio de ideas. Una propuesta de la campaña de Biden para mover el debate al 22 de octubre fue aceptada por la campaña de Trump esta mañana. Pero los demócratas aclararon que esto sería el último debate y rechazaron la posibilidad de hacer un eventual tercer debate al final de octubre. Esto ocurre cuando el presidente acaba de anunciar que las negociaciones bipartidistas sobre el estímulo económico se reactivaron. Desde la Casa Blanca, Giacopo Luzzi, Voz de América.